Hola, soy Mateo y voy a interpretar con mi sexo una balada, una preciosa melodía romántica de Rose Stewart, Sailing. Espero que te guste, especialmente para ti, que va dedicada Antonio Díaz como administrador de esta bonita página, en el cual entré con muchísima ilusión y te doy las gracias por permitirme compartir la amistad con todos vosotros. Muchas gracias, Antonio. 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 Gracias, Antonio.